Hace unos días, el concesionario de Hyundai en Vigo, Yupersa, recibió la acreditación de la completa implantación del programa Hyundai Pro Sales Philosophy, que pone el foco en una manera de trabajar homogénea, que abarque todos los tipos temporales y que consiga la implantación y el compromiso con los equipos. Como representantes de la marca estuvieron Francisco de Martín, director territorial de ventas, y César Rodríguez, delegado de ventas para la zona noroeste. Por parte de Yupersa Vigo, recibió la placa acreditativa Ramón Seijas, vicepresidente y consejero delegado del grupo Pérez Rumbau, Sergi Sánchez, director gerente de Yupersa Vigo, y Antonio Cerviño, director comercial del concesionario. La red comercial, la red de concesionarios para una marca, es la parte, el eslabón más importante de la cadena, es el que tiene el contacto directo con el cliente y es el que representa la marca en última instancia en la calle. Entonces, para nosotros es fundamental. En el caso de Yupersa Vigo, la evolución que está teniendo demuestra que marca la diferencia. Las personas y las estructuras comerciales en la calle marcan la diferencia del potencial que puede tener una marca. Más que un giro en política, yo diría que es un giro en filosofía, en cómo hacemos esa aproximación del concesionario al cliente y cómo lo gestiona el concesionario. Y es esa forma de gestión la que estamos queriendo dar una vuelta. Desde las personas para las personas. Para acompañar un producto con la calidad que tiene Hyundai hoy, con el éxito que está teniendo, tenemos que evolucionar también la forma en la que tratamos al cliente, en la que nos aproximamos a él. Y sin duda, trabajando las personas y trabajando cómo el equipo se hace dueño de sus propios objetivos, es cómo conseguimos marcar una diferencia en el mercado. Llegar al concesionario y sentir que te atienden, que se preocupan por tus necesidades, que están detrás de lo que buscas, no sólo de vender el coche, sino realmente de cubrir las necesidades del cliente. El momento de incertidumbre es total. La cantidad de tecnologías disponibles es apabullante. El cliente que entra por la puerta muchas veces hace mucho tiempo que no tiene un contacto directo y no tiene que tomar esta decisión y hoy se encuentra tantas opciones que está completamente desorientado. El papel de asesoramiento del vendedor hoy, del asesor comercial, es fundamental. Por orientación en lo que al producto se refiere y por fórmulas de cómo comprarlo, que también está creciendo. Las fórmulas de multiopción, del renting, que tiene un calado importante en el sector de compra del particular, son tantas opciones que el papel del vendedor cada día es más importante. Hoy te puedes comprar desde un diésel o gasolina puro, un microhíbrido, un híbrido enchufable, un eléctrico. No vamos a entrar ya en el hidrógeno, que hoy no es una realidad en España, pero que está disponible. El encaje de la vida del cliente con estas tecnologías es fundamental. Y ese asesoramiento marca una diferencia en la atención que percibe el cliente, que como decíamos, entra por la puerta completamente desorientado. En la casa decíamos que si le hubieran puesto otro nombre podíamos seguir vendiendo el Cora anterior, que es un coche todavía muy actual y que tiene una pinta estupenda. Pero es verdad que le da un empujón al modelo, lo convierte, lo decíamos antes, en un coche familiar perfectamente, capaz de dar el servicio completo a una familia y le da un espaldarazo completo a la gama Hyundai. El elemento diferencial para llegar a buen puerto con cualquier proyecto que uno tenga es tener un equipo de alguna forma que te acompañe y que esté comprometido con ese proyecto que le indicas. Y en ese sentido yo creo que en Ubers hemos conseguido un equipo humano verdaderamente que es francamente envidiable, un equipo humano comprometido, un equipo humano leal, un equipo humano que de alguna manera lo que ha conseguido con este reconocimiento pro y Hyundai pro que nos han otorgado en el día de hoy o que nos van a otorgar en el día de hoy es de alguna forma marcar un hito diferencial respecto a otros equipos comerciales, evidentemente ante otras marcas, y yo decía esta mañana y lo pienso de verdad, yo creo que en este momento Hyundai lleva, Ubersa llega caminando ocho años en Vigo, yo creo que desde nuestro cambio de instalaciones hace aproximadamente siete años, este es el hito más importante desde el punto de vista cualitativo, en el cual de alguna forma los recursos humanos forman parte de un elemento diferencial, las empresas no solo son las instalaciones sino básicamente son las personas que lo componen y en ese sentido yo creo que en Ubersa hemos conseguido un nivel de compromiso con todos los trabajadores muy importante que estoy convencido que redundará en una calidad de servicio y en una atención al cliente que estoy convencido que valorarán todos nuestros clientes y amigos de Vigo. No ha sido fácil, ha sido una labor que hemos tenido que conciliar con el trabajo del día a día porque evidentemente el día a día de un concesionario es muy intenso y evidentemente apuntarse a un proyecto de estas características de forma voluntaria y por todo el equipo comercial nos ha requerido una dedicación extra importante pero evidentemente yo creo que la satisfacción del trabajo bien hecho es la mayor que uno puede tener y en ese sentido conseguir este hito ha sido muy importante y estoy convencido que ha merecido la pena el esfuerzo que ha supuesto llegar a él. Evidentemente tenemos una combustión tradicional que todo el mundo entiende de ella pero existen nuevas tecnologías y nuevos tipos de propulsión que son las que hacen que sean diferenciales todo el mundo habla de electrificación pero hay que saber la capacidad de carga hay que saber la autonomía que tiene un vehículo y evidentemente ese tipo de formación son las que tenemos que estar muy preparados para transmitir a todos nuestros clientes y yo creo que conseguir reconocimientos como este lo que hacen es que de alguna forma nos catapulta en una posición yo creo diferencial o en un grado digamos mejor para poder evidentemente dar esta formación que creo que es diferencial yo creo que nuestros clientes en este momento lo que buscan es información para saber exactamente si tienen que comprar un coche eléctrico, un coche diésel, un coche gasolina o un coche híbrido y la forma que tenemos es no solo venderle como se hacía antiguamente una cuota o un precio sino también dar una información sobre las necesidades que tiene el cliente y tratar el producto a esas necesidades que yo creo que es lo que va a marcar la diferencia en el futuro en este periodo de incertidumbre que estamos viviendo si miramos atrás hace 10 años donde estaba Hyundai y donde está ahora evidentemente no es flor de un día yo creo que Hyundai lleva haciendo muy bien las cosas mucho tiempo y evidentemente ha hecho que se consolide en una tercera posición en el mercado nacional que creo que es una de las mejores que tiene a nivel europeo y evidentemente fruto de que evidentemente tanto a nivel de producto como fabricante como a nivel de distribución ha sido uno de los fabricantes que mejor han leído el mercado y mejor han sabido posicionarse en él y mejor han sabido posicionarse en él